Simon Biles, Michael Fels, Naomi Osaka. Si los mejores pueden sufrir borna, ostansiedad y depresión, todos podemos. Tú también. Estos tres campeones fueron lo suficientemente valientes como para hablar y parar. Hay un punto en el que tú eres lo primero y todo lo demás tiene que esperar. No fijas que no pasa nada. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda.